¿Son cortinas de humo el tema Calderón, el tema Bartlett, ahora el tema de las redes, frente a lo fuerte, lo importante que es la pandemia, o cómo es el tema? Platíquenos. Fíjate que yo sí acompaño, de hecho tenía una discusión con un compañero de legislador hace un par de días, porque claro que son cortinas de humo, a ver, son cortinas de humo una iniciativa que quiere quitarle facultades al Congreso y pasárselas al Ejecutivo, es una cortina de humo porque en estricto sentido la verdad es que además es una cosa irracional que los propios diputados, ¿no? digamos, se auto-flagelen para quitarse facultades y dárselas a su patrón. A mí me parece una cosa vergonzosa y en eso nos gastamos cuatro días de discusión y las redes sociales se movieron en función de esa iniciativa y demás, cuando de lo que tenemos que estar hablando, de lo importante en este país, en el mundo, pero en este país, es qué está pasando con el sistema de salud, es en dónde está el recurso que se necesita para que las personas no pierdan su empleo, que tengan un ingreso directo o que puedan ser ayudados los empleadores. De eso es increíble, pero de eso se habla poco por el presidente de la República, poco por el presidente de la República, mucho por su vocero, el doctor Gatell, pero que en estricto sentido debiera ser la prioridad número uno de los mexicanos. Claro que todo lo demás que no sea eso es evidentemente una cortina de humo para que la gente esté preocupada en otros temas y no en la realidad. Senadora, pareciera que son pocos más de dos mil muertos, que significan dos mil familias en la orfandad, dos mil esposas sin su esposo, o dos mil esposos sin sus esposas, o dos mil hijos sin sus padres, etc. Pareciera que a nadie le importan estos números que son realmente escándalos. Que son escándalos, Ricardo, yo te diría peor aún, que ni siquiera son certeros, que es evidente que hay una manipulación de las cifras, que no puede ser que el vocero de este gobierno se tarde dos, tres, cuatro días en decir por cuánto se tiene que multiplicar las cifras, que no puede ser que haya voces tan reconocidas como, por ejemplo, el doctor Julio Freire y otros, ha habido un estudio, digamos, de actuarios y demás que dicen, no puede ser. Imagínate si esa cifra, Ricardo, se tiene que multiplicar, no por ocho o por diez, sino por treinta o por cincuenta. Estamos hablando de una, digamos, de una manera sistemática de mentir de este gobierno. Y yo estoy clara que pueden manipular las cifras de las personas que han fallecido, y pueden manipular las cifras de las personas contagiadas. Pero lo que no van a poder manipular es la angustia, es el desprecio de la gente por este tipo de gobiernos que no se preocuparon, sino por seguir en su absurda necedad de hacer grandes obras. Lo que tampoco van a poder manipular, Ricardo, es cuando a la gente en su bolsillo no tenga dinero. Porque ellos pueden decir lo que quieran, pero lo que es una realidad es que no están contencionando esto que desafortunadamente va en contra de los mexicanos, tanto la salud como la economía. A ver, senadora, efectivamente sabemos que son mentiras, sabemos que nos están mintiendo. Pero desafortunadamente yo no veo, no veo prácticamente a nadie tomando en serio la gravedad de las mentiras de un gobierno y de un presidente, y el significado para la democracia de un gobierno mentiroso. O sea, pareciera que a nadie le importa, pareciera que todo el mundo dice, pues sí, total, ya sabemos que es mentiroso y ya. Pero esto es gravísimo para la democracia, para la sociedad. Literalmente las mañaneras son una, pues, gran mentira a la que nos someten casi forzadamente todos los medios. Déjame decirte algo. Rescatamos un video de enero de cuando el presidente López Obrador decía que, claro, que todo lo que pasaba tenía que saberlo el presidente, que todos esos negocios turbios y todas esas cosas, digamos, que se volvían, pues, opacas y demás. Claro que el presidente la sabía. Y con esas mismas palabras, yo esta semana le reclamé y le dije, bueno, pues, justo, si el presidente sabe todo, claro que debe de saber cuánto está ganando de millones el hijo de Bartlett. Y claro que no solamente lo sabe, sino lo solapa, lo permite. Ese tipo de cosas, Ricardo, la gente está ya hoy cansada. Es increíble, pero tú puedes ver en las redes sociales, es, digamos, nuestro mejor instrumento ciudadano, ¿no? Para poder expresar, y más allá de que haya bots pagados por el gobierno y que haya cuentas así de súper agresivas y violentas con cero seguidores y con un montón de, digamos, de expresiones muy agresivas. La realidad es que es el instrumento que hoy tenemos los mexicanos, las mexicanas, para poder decir a la autoridad, estamos hartos. Y es evidente que ya va, ¿cuántos días te gustan de que Bartlett sea el número uno mencionado en detrimento, digamos, ¿no?, en negativo, porque no puede ser que los, digamos, que los respiradores que se compraron a otros países contra los respiradores que se les compraron aquí a la familia Bartlett tengan ese sobreprecio del doble o del triple. Son cosas que no se pueden entender y que, claro, que el mismo presidente tolera y solapa. A mí me parece, ¿qué te acuerdas que decían? No mentir, bueno, mienten, son, yo he puesto en mis redes, es que no sé si son mitómanos o ignorantes, y la verdad es que las dos cosas son terribles, pero mienten de manera sistemática, no robar, ¿te acuerdas que decían? No robar, es increíble que hoy una de las familias de la cuarta transformación como la de Bartlett se vayan a hacer multimillonarios a propósito del dolor y de la muerte de los mexicanos. Entonces, yo de verdad no puedo entender que no haya una sola palabra del presidente sobre este tema, y pues claro, si no lo criticas, lo solapas y evidentemente lo autorizas. En la verdad, por mucho menos de lo que hoy estamos viendo, en gobiernos del PAN y del PRI crucificaban a los presidentes. ¿Dónde están hoy los opositores, por ejemplo? Bueno, yo creo que un gran ejercicio de oposición se dio ahora cuando los 13 legisladores de oposición, me refiero a PAN, PRI, MSI, PRD, no se soltaron y fueron suficientemente fuertes para no permitir la convocatoria para que se modificara la ley y se le dieran más facultades al obrador a propósito ahora del presupuesto. O sea, no le basta con todo el poder que tiene en el Ejecutivo, con la mayoría del Senado, con la mayoría de las Cámaras, con intentar cooptar los organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo la CNDH. No le basta todo ese poder, ¿no? En lugar de que las CNDH sea alguien que le reclame y que le insista sobre lo que no se está cumpliendo, es increíble la violación al derecho humano a la salud. En México hoy no tenemos, no te puedes hacer una prueba si no es que tengas que pagar cuatro mil pesos aproximadamente. Es una cosa impresionante. Estamos al nivel de pruebas, digamos, de los países menos desarrollados, mientras en otros países se hacen 30 y hasta 50 pruebas. Aquí se hace una, Ricardo. Evidentemente, nosotros, diría yo, la oposición, la gente que está cansada, se materializó ahora con los 13 legisladores que dijeron, no te vamos a aprobar esta convocatoria para que te sigas empoderando. Yo sí creo que hay una oposición. Bueno, mira, tan hay oposición que cada que el presidente quiere reclamar algo, tiene como dos fijaciones, ¿no?, en términos de oposición. El PAN, o sea, cuando se quiere referir a la oposición, digamos, exhibe o molesta o hace algo, dice algo en contra del PAN y, pues, su pelea sistemática histórica con Calderón, ¿no?, que pareciera que no la puedes. Es un apego impresionante ahí del presidente de la República. Pero yo te diría, oye, el PAN es un partido de oposición claro, fuerte. Sí necesitamos más, por supuesto. Pues yo, como PAN, yo quiero más o más, más gente que levante la voz a los ciudadanos también y, a lo mejor, de muchos más partidos políticos. Pero yo sí creo que hubo una gran dignidad por parte de la oposición. Te dijeron, no, nos vas a quebrar, no nos van a amenazar, no nos van a chantajear y vamos todos a detener esta locura que es darle más poder a quien ya tiene un exceso de poder. A ver, por último, en un minuto, senadora, estamos ya sobre el tiempo. Antes las redes sociales, según López Obrador, eran benditas. Hoy parecen malditas. Porque la gente está despertando. Porque la gente, Ricardo, ya se dio cuenta que mintió. Porque la gente ya se dio cuenta que no va a haber ni recuperación económica, ni menos corrupción, al contrario. Es una vergüenza lo que está pasando hoy en términos de corrupción. Porque, ¿te acuerdas que prometió y se llenaba la boca diciendo que con él iba a haber un país seguro? Hemos tenido, digamos, el peor mes de inseguridad. El mes pasado, en un solo día, hubo 104 muertos en este país. Claro que la gente está despertando y benditas las redes sociales. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. Sí. No se vayan. Tenemos más. Volvemos. Gracias.